Un amaestrador de monos en el reino de Song era muy aficionado a estos animales y mantenía un gran número de ellos. Era capaz de entenderles y los monos a él. Por supuesto, tenía que apartar una porción de la comida de su familia para dársela a ellos. Pero llegó un día en que no sobraba comida en casa y él quiso disminuir la ración de los monos. Temía sin embargo, que no estuviesen de acuerdo con esto y decidió engañarlos. Les daré tres castañas cada mañana y cuatro cada tarde, les dijo. ¿Será suficiente? Todos los monos se alzaron en señal de protesta. Bueno, ¿qué les parece entonces? ¿Cuatro en la mañana y tres en la tarde? Los monos esta vez volvieron a ponerse en cuclillas, bastante satisfechos. Y yo como cada mañana te deseo que tengas un excelente día.